Soy malagueño, Rocío, soy malagueño, guapa, soy malagueño y llevo a mi vieja dentro lo mismo que el argonteño Cuando diviso el rocío, lágrimas corren mi cara Lágrimas corren mi cara Cuando diviso el rocío, lágrimas corren mi cara Cuando diviso el rocío, lágrimas corren mi cara Lágrimas corren mi cara Y yo no lloro de pena, el llanto sale del arma Y yo no lloro de pena, el llanto sale del arma Chiringuito, La Macarena patrocina este programa Saludos rocieros, buenas noches y bienvenidos Bienvenidos a la transmisión diaria que hace Proconotelevisión De la experiencia de los hermanos rocieros con las hermandades de Málaga Para llevarles a ustedes esta quinta jornada de camino Bueno, ya son cinco días y ya estamos, propiamente dicho, en las arenas Ya es arena y todo será así hasta llegar a la Blanca Paloma Por lo tanto, ahora estamos ya en la raya Vemos el sin pecado de la hermandad de Málaga Con todas las carretas detrás Como se adentra en una zona conocida por Pozo Máquina Que es el cruce de la raya Con la carretera de las fresas Emilio Ortigosa También con miembros de la escuela De piteros Va precediendo Lo que conforma el cortejo Lo que conforma la caravana De carretas de la real hermandad del rocío de Málaga Su hermano mayor al frente Y ya jornada de hoy que comenzaba muy tempranito Desde Villamanrique Donde anoche pernoctó la hermandad Y después esta mañana se ponía el camino por el camino de las glorias Hasta llegar al cancelín del gato Y donde comienza ese espacio de arena Ahora continuar por la raya Durante un buen número de horas Hasta llegar a Palacio Que esa es la etapa que tiene que conformar hoy La jornada que tiene que conformar hoy La real hermandad del rocío de Málaga Peregrinos, carretas Y sobre todo hay algo que es innato en los caminos La sonrisa La sonrisa de saber que están muy juntos Esa sonrisa que está cada vez más cerca Y desde luego pues comentarios, charlas Igualmente reflexiones Encuentro con los amigos Andando por los caminos Como lo estamos haciendo ahora Junto a Marta Gil Al lado de la carreta del Sinpecao Y mucha gente que se congrega Para comentar cómo va la vida Para comentar cómo son igual Los momentos que se están viviendo Buenos, malos, regulares Y compartir experiencias rocieras Con los más jóvenes Compartir experiencias rocieras Con aquellos que en algún momento dado Han tenido igualmente en la hermandad Algún cargo Han tenido también alguna responsabilidad A todos ellos También nuestro abrazo Nuestro saludo Decirles que nos encontramos perfectamente arropados Y desde luego vamos compartiendo Estos momentos que anualmente esperamos Los rocieros Momentos que anualmente también son Importantes en el caminar Porque es así La hermandad de Rocío Y lo decía en transmisiones anteriores Se habla de hermanos Se habla de amistad Porque lo decía una sevillana Si no están los amigos Es como si le faltara La primavera, el camino Y si están los amigos Pues entonces tiene el Rocío completo Gente que piensa como tú Gente que igualmente tiene Ese espíritu rociero Donde las incomodidades se olvidan Donde esta sería una forma iniciática De dejar todo De desprenderse de todo Lo mundano Desprenderse de todo Lo menos funcional Y sobre todo Coger y estar en contacto con la tierra Estar en contacto con la naturaleza Esa es la vivencia del Rocío En los caminos Y esa es la vivencia Que tiene que demostrar Y con una palabra Una palabra sobre todo Muy significativa Que es la palabra Málaga Esa palabra Que va por los caminos Con un buen caché Que va por los caminos Con mucha solvencia Que va por los caminos De una forma impecable De verdad Y además Las imágenes Pueden servir mucho más Que las palabras Que yo puedo decir Y es así Vamos a continuar Vamos a continuar de peregrinos Vamos a continuar de rameros En un espacio Y vamos a convivir En esta jornada Con la hermandad De Rocío de Málaga De Rocío de Málaga Alcalde de Carreta Una parada Esto es Tal como dice La sevillana Tal como dice la canción Pues El alcalde de Carreta El hermano mayor El presidente Donde todos los cargos Se unen Y Pues vamos a vivir Esta parada Esta parada rociera Con la hermandad de Málaga Venga adelante La hermandad de Málaga ¡Gracias! ¡Gracias! Llena eres de gracia Tu fruto Es nuestro consuelo Ruega a Dios Por este pueblo Malagueño Y rociero A mi amigo Ricardo Un abrazo Viva la vivienda Rufi Viva ¡Gracias! 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 Buenas noches, dejamos un muerto. Seguirás tanto despacio y a pesar de mi cansanción, la guitarra se ve, a venir el camino, volveré, los dientes, los pinos, volveré, montaste en la carreta, que te llevaré. Hemos visto también cómo viven esta quinta jornada de camino los rocieros malagueños. Y en este camino también, como les decía anteriormente, tiene lugar la reflexión, el encuentro con gente que tiene nuestra misma devoción. Y ahora les voy a explicar, porque vamos a saludar a Miki. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, muy bien. Miki lleva ya 19 caminos con la Realmandad del Rocío de Málaga, pero ella antes de hacer este camino, que es desde Málaga hasta el Rocío, pues tiene que hacer otro camino. ¿De dónde viene Miki? Pues de Washington, D.C. Washington, Distrito Federal, y además, que viene de Washington para hacer el camino y volver. Sí, sí, pues me voy el miércoles de Madrid. El miércoles se va vía Madrid y después hacer... ¿Y desde cuándo, cómo, quiénes? Porque claro, a la Realmandad del Rocío se entra por muchas cosas, por devoción y tal, por amistades. ¿Cómo fue? Pues unos amigos me invitaron a hacer el camino en 91. No sabía ni qué era el Rocío, ni una romería, ni nada. Y después de esto he sido enganchada totalmente. Enganchada totalmente, porque bueno, cuando tú explicas allí en Washington lo que es el Rocío, ¿qué te dicen? Pues es difícil explicarlo, hasta algunos españoles. Pero más que nada para mí es la convivencia, la música, pues todo el camino. Por eso me gusta hacer el camino, ¿no? Vicky, muchas gracias por atender los micrófonos. Que tengan un feliz camino. Muchas gracias. Y que nos veamos y que de verdad nos acompañe todos los años. Nosotros nos encanta tener una hermana rociera de Washington. Pues espero que sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya han visto ustedes también ya el sin pecado que se adentra. Estamos relativamente muy cerca de lo que es Palacio del Rey. Palacio del Rey donde pernoctará esta noche la hermandad de Málaga. Vemos también como Marta sigue la estela de los peregrinos en este día caluroso. En este día igualmente de un sol implacable. Pero que bueno, con un poquito de agua, con un poquito de víveres, pues se van cubriendo metro a metro estas arenas. Que parecían que por la lluvia del otro día iban a estar más compactas, pero que están muy sueltas, muy sueltas y que hacen el peregrinar, lo hacen más difícil. Se puede situar uno a ambos lados de esta raya real, de este cortafuego de Doñana. Se puede andar por esa... Y ven ustedes que hay muchos peregrinos que van un poquito, porque van en la sombra y también porque está más duro, está más compactado. Ese terreno que hay delante de estas vallas que pusieron en algún que otro año y que hacen que estemos muy encauzados, muy encauzados hacia donde tenemos que ir privándonos de poder disfrutar de los paisajes, ...del sonido, del olor que nos da esta zona tan querida y esta zona tan especial de nuestra Andalucía. ... ... ... ... ... Dejamos ya a la carreta del Sinpecado de Málaga, la carreta por excelencia, porque ahora lo que estamos viendo son las carriolas, donde van los peregrinos, donde van los romeros, carriolas que tienen una disposición muy especial. Ahora por ejemplo está la número 3, que son las más cercanas, van numeradas por orden de antigüedad con su nombre que se llama Los Borujitos. Los Borujitos van, y ven ustedes cómo van en el interior de las carriolas, pues compartiendo espacio, compartiendo igualmente el costo, que es el alimento que llevan, que es lo que es la comida. Y además, no solo porque ven que está compuesta de... Generalmente las carretas de Málaga se distinguen porque tienen balconcillos. ¿Qué es un balconcillo? Bueno, los que van en la parte de atrás, donde pueden ir los peregrinos, pueden ir comentando, hablando, tomando el sol, o simple y llanamente cantando y compartiendo los momentos de camino. Algunas veces que son como en momentos difíciles. Y casi todas, casi todas las carriolas vienen tiradas por un tractor. El tractorista es miembro especial de la caravana de carriolas de la Hermandad de Málaga. Ahí vemos también cómo es el balconcillo, donde se va descansando, se va echando un rato de rengue y sobre todo compartiendo los momentos. Mira aquí los tractoristas, que algunos tractoristas vienen cada año, algunos llevan, pero muchísimos, muchísimos años siendo tractoristas de la Hermandad de Málaga. Y que un tractorista es fundamental en lo que es el caminar, porque hay que darle en la seguridad de todos los que van en el interior de la carriola. ¡Ay, la carriola número 7! ¡Ay, la carriola Moscatel! La carriola de buenos amigos, la carriola donde fue su presidente, Manolo Pineda, mi recordado, mi gran amigo, Manolo Pineda, que precisamente está en la carreta número 7, con un pedazo de tractorista que va compartiendo también en su momento. Y Moscatel, se fue una pintura de Manolo. Este año ha salido porque dentro de las carriolas también hay unas normas. No se puede dejar de salir más de tres años seguidos. En el momento que deje de salir más de tres años ya pierde entonces la numeración. Y claro, en una, miren ustedes cómo es la caravana. En una caravana donde aproximadamente puede haber unas 60 carriolas, no es igual y en un número muy bajo que ir en el número 50 y tanto, 60 y tanto, 70 y tanto. La verdad que, bueno, es muy largo y tienen que llevar igualmente la hermandad, el orden de las carriolas una detrás de otra. Pues, ¡ay, mi querida, mi querida carreta Moscatel! ¿Cuántos momentos, cuántas vivencias? Desde ese balconcillo, por Cono Televisión, también le ha llevado las imágenes de las rayas, las imágenes del rocío. Desde el interior también hemos podido estar grabando cuando estaba lloviendo, en anteriores caminos, en anteriores espacios que hemos disfrutado con todos ustedes. Y así, una a una, van compartiendo y van llevando a cabo este momento de rocío. Y un pedazo de tractorista que está aquí con nosotros. Tomás, el tractorista de Moscatel. Tomás de Villanueva de la Concepción. Tomás, ¿cuántos años vinieron de rocío? Pues, con este serán 26. 26 años vinieron de rocío y casi siempre, digo casi casi, con la misma carriola. Pues sí, llevo ya bastantes años 16, me parece que son, con estas familias. Una familia que, bueno, que vamos cambiando, pero que siempre vamos muy unidos. Yo decía que qué importante es el tractorista, la persona que va llevando la carriola, porque la vida de todos los peregrinos, de los peregrinos que van en la carriola, van a su cargo. Pues sí, más o menos hay que ir medio centradillo, digamos, vaya, y con cuidado y atento, pero vaya, que ya se lo llevo a uno bien. Oye, también ha cambiado mucho lo que son los tractores. Ahora los tractores tienen un habitáculo espléndido, formidable, aire acondicionado y una radio, ¿no? ¿Qué pasa en esa radio de las carriolas, de los tractoristas? En la radio, pues nada, vamos siempre escuchando lo que es la noticia y la, en fin, todo lo que es, vaya, aquí todo lo que van diciendo. Y ando ese consejo, porque cómo están los caminos, cómo están las arenas. Ah, bueno, emisoras, sí, 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 la emisora, eso sí, vamos comunicados por la emisora, casi todo llevamos y nos vamos avisando. Pues mira, aquí hay más arena y menos, espérate un poquillo y ahora da más tirón, en fin, así vamos. Tomás, muchas gracias, muchas gracias por compartir este rato en la tele. Y muchas gracias también por tantos momentos que nos has dado de seguridad yendo en las manos de Tomás en esta carreta número 7. Hace ya unos años que nos conocemos y nada, encantado. Un abrazo, gracias Tomás. Bueno, y así se va conformando el Rocío en este año 2012, pues la casualidad querido, que se pare aquí Tomás, para no interrumpir el paso, entrevistarlo y estar con él un rato. Así que esta es la caravana de la Real Hermandad del Rocío de Málaga. La caravana de carriolas, de carretas y siempre con algo que nos lleva a ella, ese camino que algunas veces puede ser molesto, yo no debería de llegar al sufrimiento, sino un camino que lo hacemos en pos a ver a la Blanca Paloma allí en el Rocío. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Esa es la jornada, esta quinta jornada del tránsito por la Raya, ya Palacio está muy cerca y allí pernoctarán en esta noche para mañana hacer la Raya Chica y llegar al puente de la Juli. Esa aduana del cielo, donde se nos pasa igualmente revista de todo lo que ha sido este año rociero. Así que mañana nos vemos. Ahora siguen ustedes también con la transmisión que hace Ana González de también la experiencia por este cortafuego de Doñana de la Hermandad de la Caleta. Nos vemos mañana y agradecer, por supuesto, a Marta Gil todo el trabajo que desarrolla para llevarnos las mejores imágenes. Así que mañana no nos lo olviden, a partir de las 10 de la noche, el Rocío según PTV y el Rocío con PTV y la Real Hermandad de Málaga. Desde 1966, Chiringuito La Macarena nos regala el mejor sabor de la bahía, el pescado fresco de cada día. Deguste nuestros espetos, calamar espetado, dorada, lubina, hurta, comida exquisita y de elaboración casera que nos ofrece Chiringuito La Macarena. Todo tipo de pescados, carnes, mariscos, postres. Consulte nuestra extensa carta creada para todos los gustos. Chiringuito La Macarena, un lugar de arte para pasar nuestros días de verano, primavera y otoño. Cortijo Los Chalanes, un punto de referencia en la ciudad para disfrutar del mejor sabor gastronómico de Andalucía. Productos de primerísima calidad para nuestra cocina tradicional. Contamos con diversos salones, amplios para todo tipo de celebraciones y eventos. Carnes, pescado de la bahía y una extensa carta de exposición de todos nuestros clientes. Cortijo Los Chalanes en sus noches de fin de semana nos ofrece el mejor ambiente en la taberna raciera al relente con música en directo y el arte de nuestra tierra. Cortijo Los Chalanes, el sabor de lo nuestro. Cortijo Los Chalanes, el sabor de lo nuestro. Cortijo Los Chalanes, el sabor de lo nuestro. En pleno corazón de Málaga encontramos lo bueno con una renovada imagen y lo bueno de Strachan. Celebrando el 45 aniversario en el mundo de las tapas, hoy por hoy son un referente y herederos de la solera malagueña. Tapas tradicionales de la gastronomía malacitana, mezcladas con los nuevos sabores que nos presenta lo bueno de Strachan. Carnes rojas, pescados elaborados con un moderno horno de leña, dando un toque diferente a nuestros platos. El emporio de las tapas en Málaga, lo bueno y lo bueno de Strachan. Dumer, empresa malagueña fundada en 1988. Desde sus inicios, Dumer se ha dedicado al suministro de Vcquímicos, módulos sanitarios, vallas, cerramientos, duchas y urinarios en alquiler y su mantenimiento para grandes eventos como conciertos, Fórmula 1, mundiales de motociclismo y todo tipo de celebraciones. Dumer, día a día trabaja para satisfacer a todos sus clientes, porque sabemos lo que necesitas. Mercatelas, su lugar de referencia en el mundo de las telas. En Mercatelas, disponemos de un amplio surtido de tejidos exclusivos, infantil, flamenca, cortinas, fantasía, carnaval, cofrade... Gran variedad de tejidos para confeccionar nuestras prendas. En Mercatelas ofrecemos lo mejor con la máxima calidad. Las telas a tu alcance, precios desde un euro. Mercatelas, el sitio que buscas para crear tus diseños. Heladería Fresquito, una heladería única, con fabricación propia y de gran calidad. Contamos con una exposición de 24 helados para saborear. Tiramisú, la clásica crema de vainilla, el típico sabor de Málaga. Heladería Fresquito, ganadora del segundo premio del Campeonato de España de helados artesanales. Con un helado de crema catalana con leche de cabra. No lo dudes, párate y degusta un buen helado artesanal en Málaga. Y fabricados por malagueños, heladería Fresquito. Conformas, empresa malagueña dedicada a la rehabilitación, obras civiles, reformas, edificación de viviendas, mantenimiento, alta decoración. Siempre con la solvencia, seriedad y experiencia que nos caracteriza. Conformas, ofrecemos todos aquellos servicios que nos demandan nuestros clientes con la calidad que ellos merecen. Contamos con un gran equipo de profesionales en el sector, cuyo objetivo es la garantía del trabajo realizado. Conformas, la mejor elección para tus obras. Leflet Hoteles, el nuevo concepto de hotel. Música Raya Real. ¿Qué tal? Muy buenas a todos los malagueños que nos siguen a través de esta retransmisión. Nueva jornada, nuevo camino de los hermanos de Málaga en la Caleta. Tenemos la oportunidad de compartir esta sombrita en un día caluroso como el que estamos teniendo en esta raya. Camino auténtico, coto, doñana, todo perfecto para que nosotros avancemos en nuestro caminar. Y tener la oportunidad de llegar hoy hasta Palacio. Ese es nuestro cometido, un día largo, un día caluroso. Pero aquí estamos pues con la devoción y con la fe que tenemos los malagueños y los caleteros. Nosotros vamos a compartir esta sombra pues con los peregrinos que andan por aquí. Julia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo llevamos el camino? ¿Hoy un poco caluroso? Sí, bastante caluroso. Aquí va todos corriendo para que no nos saque. Hay que ver lo que tenemos aquí, pero si esto es bonito para que nos vean, para que todo el mundo en Málaga pues sepa por dónde va avanzando Málaga la Caleta. Bien el camino, nada que lamentarnos todo como nos gusta a los malagueños, andando según lo previsto y lo correcto. Sí, la verdad que este año vamos bastante bien, sin ningún percance y está todo saliendo perfectamente. Hoy el día está a llegar a Palacio, muchas paradas, buscando nuestros huelles a sombra para recuperar un poquito el aliento. Sí, la verdad que estamos buscando a sombra porque hace bastante calor hoy. ¿Cuántos años ya, Julia? Desde que se fundó la hermandad. Sí, yo estoy aquí desde siempre. Ha sido miembro de la Junta, siempre está al pie del cañón con su hermandad, es algo bonito. Sí, la verdad que sí, hombre. Para el concepto hay que implicarse y a mí realmente me gusta. ¿Qué tiene esta arena? ¿Qué tiene esta raya real que cuando la pisamos los rocieros como que nos transformamos y nos da exactamente igual la fatiguita que pasamos? Pues la verdad yo no te lo puedo decir, pero yo sé que nada más llegas esto, en vez de empezar a hacer los preparativos, te cambia el chip totalmente. ¿Ya nos queda poco para llegar? Sí, la verdad que sí, ya queda poco. Esto ya se está terminando y hay mucho que no nos gusta. Aunque la raya haya cambiado, aunque Palacio esté vallado, ya no es como años atrás, como encendíamos la candela, como ese pilón tan emblemático, sigue teniendo esa parte emotiva y esa parte entrañable de estar en Palacio, en mitad de tan bella estampa como es el día de hoy. Sí, la verdad que Palacio siempre embruja a la gente. Yo no sé lo que pasa, la gente siempre está muy alegre, es una noche con encanto y la verdad merece la pena. Merece la pena, vamos a cantar, vamos a rezar, vemos también a más andaluces como son nuestros amigos de Jaén que van adelantando, vamos, y ya somos una gran familia en esta raya. Sí, la verdad que sí que vamos unos para adelante, otros para atrás, pero vaya, sin ningún problema. ¿Cuántos kilómetros aproximadamente tenemos en el día de hoy? Pues la verdad que no sé, nosotros salimos desde Villamanrique esta mañana, realmente tarde porque a la caleta no le gusta madrugar, hemos salido a partir de las once y media, nosotros tranquilos. Hoy no hay horario, hoy no nos podemos tomar con calma y no tenemos ninguna prisa en llegar a Palacio. Pues será esta tarde cuando lleguemos al Palacio, nosotros vamos a avanzar y esos rezos de la gente de Jaén que saluda y le dan los vivos a la mala y a la caleta. Esto es bonito también, el vivir este momento de gente de nuestra Andalucía que tienen la misma devoción y el mismo respeto cuando ven a otros sin pecado. Pues sí, la verdad que sí, nosotros nos hemos encontrado antes y hemos parado igual que ellos y la verdad que sí que merece la pena vivir esto. Yo creo que esta estampa no está pagada con nada. No, esto no está pagada con nada, esto merece la pena siempre. Continuamos caminando, gracias Julia. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Quiero irme sin lamentos, sentirme cristiano y hombre. Quiero irme sin lamentos, sentirme cristiano y hombre. Y con el último aliento poder pronunciar tu nombre, poder pronunciar tu nombre para morirme contento. Yo quiero andar más dentro. Yo quiero andar más dentro. Yo camino con tu amor. Que llegas de arrabecer. Quiero morir en la fe. Que mi madre me enseño. Carriolas con arte y es que la gente de Málaga tenemos ese fin en nuestra raya. Y a reunirnos un grupo de amigos. Y a reunirnos un grupo de amigos y pasar un día a lo grande. Y qué mejor que hacerlo con un rebujito, con un vasito de gazpacho, con una buena mesa. Porque así nuestra caminar es mucho más llevadero. Y tenemos la ocasión de parar un poquito en este marco maravilloso como es esta raya real. Para hacer nuestro descanso, para reponer fuerza y para seguir continuando hasta llegar a Palacio. Nosotros lo hacemos en una carriola que está rodeada de buena gente que viene desde Belén Málaga. Y es que la agrupación rociera de Belén Málaga acompaña a la hermandad de La Caleta para llegar hasta el rocío. Hermano mayor, Félix, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿No es agrupación rociera? Hermandad. Hermandad ya. Hermandad, desde hace ya un año. ¡Hermandad en Belén Málaga! Qué bueno, ¿no? Elegías una hermandad como Málaga La Caleta para que sea vuestra madrina. Hombre, por supuesto. Entendemos que como malagueños que somos lo más idóneo es acercarnos a una hermandad próxima a nosotros como el Málaga La Caleta, por supuesto. Y con su prestigio como el que tiene, ¿no? Félix, como hermano mayor, para que todo el mundo lo sepa. ¿Cuáles son los requisitos que tenemos que seguir hasta que vosotros seáis filial de Almonte? Pues, según la última normativa de la hermandad matriz, tenemos que estar cinco años al menos peregrinando con nuestra madrina, en este caso Málaga La Caleta, ¿con idea de qué? Con idea de que nos vayamos preparando para tener un sinpecado, para tener los enseres, para tener una carriola, para tener carretas, bueyes, bolleros, etcétera, etcétera. Y que haya gente a la hora de la presentación con idea de que no se haga el ridículo ante la Blanca Paloma. Y haya un número importante de gente y que el pueblo se vaya haciendo rociero. ¿Cómo decide el pueblo de Vélez formar un grupo de amigos que se unen y decir, vamos a hacer una hermandad rociera? Pues tan sencillo como que llevamos ya, ya no me acuerdo. ¿Un montón de años, no? Mi primer rocío, si mal no recuerdo, fue en el año 75. Y entonces, bueno, pues fuimos un grupo de amigos, nos ilusionó tanto, nos gustó tanto la experiencia y la devoción que se veía allí a esta Virgen, que nos contagió. Y desde ahí, pues, iniciamos ya el ser el día de mañana, en un futuro, una hermandad en nuestra ciudad. Y gracias a Dios, después de 19 años trabajando con el Obispado de Málaga, pues lo hemos conseguido. Ya es Vélez Málaga, hermandad del Rocío. Le queda, pues, seguir algunos años más caminando de la mano de Málaga a la caleta, que es mejor que hacerlo con una hermandad que lleva muchísimos años en los caminos. ¿Cuánto aporta ahí la gente de Vélez Málaga a nuestro camino con la caleta? Concretamente al camino venimos 67 personas. Casi nada, es un grupo importante. Yo creo que es suficiente para hacer el primer año como hermandad. Venimos cuatro carriolas, venimos dos o tres coches de caballos, un montón de caballistas y, bueno, alguna gente también en su estado de terreno y demás. En definitiva, 67, más algunos, ya mismo agregados, que no están dentro de esos 67, pero así. Esta es una carriola con mucho arte, que bien preparada, que típica del Rocío, ¿no? Bueno, esta es una carriola que le llaman tipo jardinera, que son las clásicas de Sanlúcar. Yo soy hermano de Sanlúcar y toda mi vida he hecho el camino con Sanlúcar. Entonces estoy acostumbrado a este tipo de carriolas, a dormir cada una a su tienda de campaña. Pero claro, el ambiente que hay en esta carriola, 35 personas, no es el ambiente que pueda haber en otra carriola, que todo el espacio está ocupado con camas, con literas, con cuartos de baño, etc. Entonces, claro, el ambiente es totalmente distinto o es inexistente comparativamente hablando con el ambiente que podemos crear aquí con 35 personas, con buen ánimo, con buena disposición, con ganas, con ilusión y primer año oficialmente como hermandad. El hermano mayor, ¿aproximadamente para qué año cree usted que ya vamos a decir y vamos a dar la noticia de que Vélez Málaga va al Rocío independientemente? Pues te voy a decir la verdad, cuando hablé con la hermandad matriz de Almonte, concretamente con su presidente, Juan Ignacio Reales, cuando me dijo lo de los cinco años, le dije que por mi parte que no se preocupara, que sería yo el que le diría a él cuando Vélez Málaga esté dispuesta. Pues Vélez Málaga está dispuesta con la emoción, con la ilusión de llevar su propio sin pecado hacia el Rocío, de juntar a muchísima gente, porque también desde que esta gran escuela le ha dedicado a su pueblo esa devoción rociera, el pueblo pues evidentemente le va a corresponder pues con ese aplauso que solo merecéis vosotros. Aquí estaremos para decir que Vélez Málaga es una hermandad filial de Almonte, los años que hagan falta. Espero que lo vea, si Dios quiere, en muy breve tiempo. Feliz, encantada de compartir este rato con vosotros. Y a todos ustedes, ¡viva Vélez Málaga! ¡Viva Vélez Málaga! Gracias. Gracias. En esta raya, la hermandad de la caleta, pues en torno a la hora de comer, hace su rengue. Compartir es vivir y por supuesto, si lo hacemos, pues con la gastronomía que nos traemos desde nuestra ciudad para disfrutar de una buena mesa en esta raya, sin duda, el camino es muchísimo más llevadero. Todas las carretas, todos los hermanos de la caleta, pues buscando la sombra, bajo los pinos de esta raya real, se disponen pues a comer algo, a tomar fuerza para seguir caminando por estas arenas. Arenas que en este tramo, pues como pueden ustedes comprobar, están movidas, son costosas y dificultosas para andar. Pero nada pesa, todo es llevadero, sobre todo si vamos con la ilusión de acompañar a nuestros sin pecao hacia Palacio en el día de hoy. Allí tendremos la oportunidad ya de descansar, de pasar una noche pues donde todos vamos a ser acogidos bajo este entorno maravilloso y bajo aún sin pecao que todas las noches es nuestra guía, nuestra custodia y nunca lo dejamos solo. Estamos ante las puertas de la gloria, como es el llegar al rocío, el cruzar ese puente de la Jolí y allí pues nos espera ella. Nosotros vamos a descansar un poquito con la hermandad de la caleta, vamos a compartir esa mesa y mantel para los rocieros que descansan en este momento aquí, en la raya real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como le comentaba, también llega el turno de que nosotros nos sentemos, brindemos pues rodeada de muy buena gente. Qué mejor que hacerlo pues con uno de nuestros guías en este caminar con la hermandad de Málaga, la caleta, como es su hermano mayor, Miguel Zurita. El estar junto a él es estar pues rodeada de sabiduría, de muchísimos años de camino y sobre todo enseñándonos a todos los malagueños que nuestra ciudad es rociera. Muchos han sido los pasos que ha tenido que dar pues para convocar a toda nuestra Málaga en esa fe que hoy la llevamos nosotros mismos hacia el rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No me equivoco, muchos años ya. Este es mi camino 22. Casi nada, ¿no, Miguel? Yendo a rocío pues treinta y tantos años creo que son. En un camino este año, 2012, contentos, ningún tipo de incidente, todo marcha pues según lo previsto cuando se planea todo en Málaga. Y es que son ya tantos años todo tan perfecto que hace que todo ruede. Bueno, la verdad es que estos palitos del camino y los palitos de rocío hay que moverlos antes de salir, pero como llevamos tantos años, hay una gran experiencia. Y la gran ventaja de Caleta es que nosotros somos juntas de gobierno por cuatro años y nuestro alcalde de Caleta es cuatro años. Y no es como otras hermandades, por ejemplo, nuestra madrina que cambia todos los años de hermanos mayores. Ni un problema porque el que viene, ya que está medio enseñado, usted tiene que ir y viene otro. Quiere decir que eso lo llevamos ya machacando durante mucho tiempo. Y sale todo bien, gracias a Dios, hemos tenido un problema. La vieja nos ha ayudado por descontado. Todo viene bien, hemos tenido frío, hemos tenido calor como hoy, hemos tenido agua, todo bien. ¿Qué se lleva mejor? Hablando de que este año no ha pasado y hemos estado rodeadas de dificultades con el tiempo, que hemos tenido sol, lluvia, todo, todo nos ha pillado en nuestro peregrinar. ¿Qué prefiere el hermano mayor para su hermandad? Bueno, yo prefiero, por ejemplo, ahora estamos aquí, estamos en un sitio privilegiado, estamos sentaditos fuera de la carreta, hace calor. Pero cuando está lloviendo también estemos adentro ahí, también lo pasamos bien, o en casa de otra gente, de otros amigos. Nos da igual, preferimos que haya un clima bueno, que haya fresquito, que estemos bien. Quiere que no llueva mucho, pero que nos da igual que esté lloviendo, que haya frío, que haya calor. Nosotros vamos por antes siempre. Hoy que tengo la oportunidad de estar tranquila, de estar charlando con Miguel, vivimos el otro día un momento especial donde toda la hermandad, toda la caleta se emocionaba. Y a su hermano mayor ni siquiera le salían las palabras cuando cruzábamos el río Guadalquivir, en su paso por Coria. Fue un momento, no sé, nadie se quedó mudo. Es que no sé qué tiene este paso con la palcaza, que nos quedamos todos mudos. Y antes cuando pasábamos medio día cantábamos volando, ahora por la tarde cantamos La Salve Nuestra. Y es que tiene un embrujo, tiene un no sé qué, que tienes que llorar, que tienes que llorar. Y la verdad es que no me pasa a mí, creo que le pasa a mucha gente que viene conmigo en esa palcaza. Un momento fantástico, un momento muy ilusionante, y además un momento que lo estamos esperando todo el año. ¿Con qué ilusión este año la hermandad se ha echado a caminar? Siempre con Ana, con la ilusión de verla a ella. Estar junto con ella, llegar a la hermandad, a Rocío, que no haya pasado nada en el camino, que estemos todos bien. Y sobre todo la ilusión de verla a ella y estar con ella, con nuestra madre, este fin de semana que estamos en Rocío. De todas las formas, tú sabes bien que nosotros, nuestra madre, la llevamos todo el año en nuestro corazón. Va todo el año en el corazón, pero nosotros los rocieros tenemos los 365 días una inquietud especial. Queremos que el tiempo pase corriendo para que llegue mayo y nos echemos a caminar. Ahora llegamos a este punto y los días van volando. Los días pasan y no te han enterado. Yo creo que todavía estábamos en sábado o en viernes que estábamos en Martirico. Me han pasado cinco días y no me he enterado de nada. Y digo, bueno, a ver si ahora llegamos a la aldea y estos tres días o cuatro los pasamos. Pero es que el tiempo pasa y no te enteras. ¿Por qué? Porque estamos a gusto, estamos con nuestra gente, estamos con nuestros amigos, estamos donde nos gusta. Y estamos, lo que estamos esperando todo el año, como tú lo has dicho, y por eso se hace tan corto. Sí que Caleta no solo se echa a caminar y se reúne todos sus hermanos, sino siempre, en cualquier momento, hay cualquier tipo de actividad. En Málaga, en la Casa Hermandad, como es allí, en Madre de Dios, donde siempre hay algo para reunirnos, para estar a gustito en torno a ella. Caleta trabaja los 365 de la día del año. Yo la verdad siempre les digo, yo tengo una junta de gobierno que si hubiese que pagarle a una empresa no había dinero. Porque tengo una gente a mi lado que me ayuda, que trabajan a morir, que trabajan demasiado. Por ejemplo, si les más lejos, aquí ahora tengo a mi lado, mi socio de carreta, mi amigo, mi tesorero hace de todo. Es que hasta barrio de la hermandad, hace de camarero, hace de cocineros. Quiere decir que son gente que van con una ilusión, que trabajan mucho por termerdad. Y la verdad es que es una junta de gobierno importantísima la que yo tengo. También es verdad que estuve un año para pensarla. Pero bueno, ahora están trabajando conmigo codo a codo y trabajando por su hermandad. Y yo siempre les doy la gracia a ellos por lo que están haciendo por su hermandad. Que yo siempre pienso que el que trabaja por una hermandad, trabaja para la Virgen. Pues trabajamos para la Virgen, trabajamos para nuestra gente de Málaga. Porque cada vez nosotros mismos estamos creando esa escuela y esa corriente que vamos tirando de más rocieros. Es que no tenemos más remedio porque tú sabes bien que Málaga empieza a sentir un poquito el rocío. Pero porque nosotros estamos sembrando esa semilla. Si no la hiciéramos, Málaga jamás sería rociera. Tenemos que ser nosotros los que le digamos a nuestros paisanos, a nuestra gente. Es que Málaga tiene que ser también rociera. Porque lo mismo que es cofrade, que yo me apasiono por nuestros tronos. También ahí tiene que haber un hueco para el rocío. Para los que sentimos el rocío, que también somos cofrades a la vez. Pero también el rocío. También el rocío y todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Nosotros concretamente ahora con Málaga la caleta. No sé cómo describir estas imágenes. Está pues con buena gente en un sitio único como es esta Raya Real. Si miro para allá veo mi sin pecado verde como es el de Málaga la caleta. A derecha e izquierda rodeado de muchísimas personas que vienen haciendo el camino. Es difícil. Y todos los días tenemos esta estampa que nos va guiando y nos va llevando hasta que será ese momento donde pasemos el ajolí. Ese momento esperado. Porque el ajolí es un río, es un puente que para los rocilleros es lo más importante del mundo. Ya estamos, ya estamos, la aldea. Ya estamos, nos queda ya minutos para verla a ella. El puente de la jolí es un puente para los rocilleros. Es como decirte, lo más grande del mundo. Lo más grande del mundo también fue el pasado viernes cuando por fin pasaba Málaga la caleta por esa calle helario de los rocilleros como es calle La Victoria. Dios mío, cuánto tiene que trabajar toda una junta, todo el año para conseguir cositas en nuestra ciudad. El hermano mayor lo sabe y por eso disfrutó de ese momento al 100%. Por descontado, lo que yo decía antes, a los malagueños hay que decirle y a nuestros políticos también. Es que los rocilleros tienen que tener un hueco en Málaga. Lo que no podemos hacer es asustados por Málaga. En Málaga nosotros tenemos que tener nuestro sitio, nuestro lugar. Y oye, ¿qué hay que entrar porque hay a la victoria? Pues mira, yo lo siento mucho, si se para por un carnaval, si se contó mi respeto a todo el mundo, se para por una carrera y se para otras cosas, también tenemos, que también pagamos nuestros impuestos y también votamos. Que los rocilleros podemos pasar una tarde o una mañana, como pasa la Real Málaga de Málaga, porque hay a la victoria, porque esa lucha todos los años, constantemente, con los políticos, que la verdad que ayudan con la policía, que no tienen culpa ninguna, pero todos los años en la misma cantinela, vamos a tener ya una reunión y que les digamos, este es nuestro recorrido y punto. Miguel, se escuchan rumores desde nuestras administraciones, desde Málaga, que por problemas de tráfico, a lo mejor sería más conveniente que Málaga, la caleta, saliese el jueves. ¿Le ha llegado algún tipo de noticia desde ese punto? Me ha llegado directamente, me ha llegado directamente. Pero claro, es que yo no puedo decidir por mí solo de salir un jueves. Yo tengo una junta de gobierno y tengo un cabildo de hermanos. Tenemos que decidirlo, y bueno, en junta de gobierno y después en el cabildo de hermanos. Pero también tienes que comprender que salir un jueves, muchas personas trabajan hasta el viernes y no pueden dar permiso, y entonces pues salir un jueves sería a lo mejor, mejor o peor, no lo sé. Aún no lo hemos planteado. Pero vuelvo a repetir, y que me perdone cualquier cofradía de pasión, por favor, ¿por qué no necesita la esperanza que saca el lunes? Por ejemplo, que me perdonen, por favor, que no le interpreten más mis palabras. ¿Por qué no necesita la esperanza que saca el lunes? Porque es que pasa que posiblemente, claro, la pasión da dinero a Málaga. Pero también damos a los rocieros unos pequeños espectáculos, porque cuando entramos hoy día, porque allá en la victoria, había un montón de guiles haciendo fotografías de los que salían de los cruceros. Pues yo digo, otra cosa más para Málaga, lo que pasa es que hay que ayudarle, ayudarle. Que por cierto, los rocieros no tenemos subvención de nadie. No los rocieros que van a cazas particulares, sino a las hermandades de rocío, las hermandades de gloria en sí, la agrupación de hermandades de gloria de Málaga. Pues esa ayuda para los rocieros, para las hermandades de gloria, y nuestro granito de arena también, a través de este reportaje, en la medida de lo posible. Solo puedo decirte una cosa, Miguel, viva la caleta. Muchas gracias, viva la Virgen de Rocío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!